Saludos amigos de WAPA.TV de Noticentro, soy Obed Borrero, el Check Guru y gracias por estar aquí todos los jueves. Bueno, esta semana precisamente el lanzamiento de Apple, entre otras cosas la estrella, el iPhone X. Algunas personas le están llamando el iPhone X o el iPhone X, pero el nombre correcto es el iPhone X. Un teléfono de 5.8 pulgadas, un teléfono bello con un fondo, ¿verdad? El borde de acero inoxidable, la parte de atrás de cristal, una pantalla Super AMOLED, un AMOLED espectacular. Con tecnología que ellos le llaman el Face ID, una tecnología que básicamente usted pone su teléfono y detecta, crea un 3D mapping, una versión tridimensional de su rostro y lo desbloquea. Pero, pero, Blooper, el vicepresidente de programación, cuando fue a probarlo, lo puso, no funcionó y le pidió el passcode. Así que bueno, eso es parte de los videos que precisamente usted puede ver en nuestras redes sociales en Virtualizate. Entre las cosas interesantes que tiene este teléfono es que tiene un nuevo procesador, que es el procesador A11, Bionic, así mismo A11 Bionic, que realmente está dando unos números increíbles, casi casi en términos de procesamiento como una MacBook Pro. Así que interesante, vamos a estar pendientes a eso. Por cierto, va a tener también, y sumamente importante este teléfono, carga inalámbrica y capacidad de fast charger. Esta es la primera vez que vemos un teléfono de Apple con wireless charger y fast charger. Son dos cosas diferentes. Una, por supuesto, es la inalámbrica, usted lo pone en el pad y va a cargar. Y la otra es que en 20 minutos, media hora, pueda tener su teléfono completamente cargado. Esto es un gran avance para Apple. En la presentación también se habló del nuevo reloj inteligente, la serie 3 del Apple Watch, en el cual viene con celular ya integrado. Esto quiere decir que si usted se va a hacer ejercicio o dejó su teléfono en su casa, usted va a poder recibir llamadas, incluso va a poder también textear y va a poder también descargar o más bien streamear música de Apple Music. Muy interesante y muy bueno, muy conveniente. Otra cosa que llamó bastante la atención son los Animojis. Los Animojis, que no es otra cosa que los emojis que usamos nosotros, pero esta vez, gracias a la tecnología del teléfono Apple 10, le digo iPhone 10, mejor dicho, usted va a poder, por ejemplo, hablar, sacar la lengua y el emoji, por ejemplo, saca la lengua también y él lee todas las facciones, todos los músculos de su rostro y los transmite al emoji. Ellos le llaman, ellos le están llamando el Animoji. Un iPhone 8 y un iPhone 8 Plus básicamente no cambió mucho, más potente, más rápido que el iPhone 7, pero también cambios significativos en la cámara, no necesariamente con más megapíxeles, pero sí mejorando el aspecto del Portrait Effect, que ha sido muy exitoso, no es otra cosa que esa forma que se pone el fondo borroso o desenfocado. Esta vez también tiene ahora filtros de luz o opciones en el cual usted puede cambiar, por ejemplo, la luz, hacerla más interesante, más potente, más oscura. Bueno, realmente me gustó mucho ese tema porque a mí me gusta mucho el tema de la fotografía y yo creo que Apple dio un palo ahí en ese aspecto de tener opciones profesionales en una cámara. Así que hoy en día usted no va a poder diferenciar a menos a simple vista de una cámara, de una foto hecha por un teléfono, como un iPhone de eso también, el Note 8 también lo tiene, o una cámara profesional. Bueno, así que más detalles, más información sobre todo lo que está pasando con el tema de Apple, sus teléfonos, sus equipos, sus lanzamientos, en nuestra página en facebook.com. Debo ver virtualízate, también en blog nuestro virtualízate. Martes y jueves estoy aquí en Televisentro, en Guapa a las 4, con Guillo y con Nicola hablando de tecnología. Así que te espero y gracias por seguirnos siempre aquí en noticentro.tv y en guapa.tv.